¿A cuántos alumnos aceptarás? Aceptarás. Eras 50 y hay 6 personas, pues son 44 alumnos. Y claro, es todavía tiempo, es tempranito. No estamos, estamos, falta enero y febrero. Pero así hacíamos cuando íbamos para el evento CPA. El evento CPA era en febrero, a principios de febrero, a mediados, y lo comenzábamos a promocionar desde dónde? Desde octubre. Ahora, no vas a ver el evento CPA, pero hay algo mucho mejor que el evento CPA, es usted en su casa aprendiendo a comprar el tráfico social de la manera más increíble que usted nunca quizás o pensaba que podía esta empresa venderle el tráfico. Y ahora usted tiene acceso. Y muchos de ustedes se estarán pensando que es algo que se trae este entre manos. Ok. ¿Cuál método de enseñanza utilizarás? Webinario, Mastermind o videograbaciones. Como ustedes saben, lo vemos yo de las tres formas distintas, pero lo estaremos haciendo de la misma manera que hicimos el tráfico social 1.0 y 2.0. Y es por módulo, por semana. No son grabaciones en vivo porque la calidad de una grabación en vivo nunca es la misma que la calidad de una grabación en donde usted con calma yo voy explicando con lujo de detalle, de la forma más simplificada posible, con menos palabrería. Yo le voy explicando todo, pero usted tomó el concepto de qué tiene que hacer y qué no puede hacer. Yo lo hacemos el lunes, yo saco los videos el lunes, o el viernes para que puedan estudiar. Eso lo podemos decidir en consenso entre todo lo que entre, el día mejor que se le haga ello. Y entonces yo estoy toda la semana preparando todos los días la información del contenido de ese módulo. El módulo de introducción, ya con el módulo de introducción, usted tiene que estar básicamente preparado para poder comprar el tráfico en 6 días o 7, después de ver los primeros 3 o 4 videos de ese primer módulo, ya usted puede comprar el tráfico. Es tan sencillo como es, porque ya tiene todo preparado. Así de rápido. ¿Ves? Y esto es algo que yo quiero para que funcione, debe ser así. Yo quiero verlo todo creciendo a la vez. Por eso estoy dándole. Si usted cree que no puede, yo no quiero que usted tome uno de esos espacios y diga, ay, esos días se me complicaron, porque empecé a trabajar o no me dio el tiempo, no puede sacarle, a pesar de que no tome el curso. Porque yo quiero que todos puedan, que yo diga, ¿cuántos de ti hicieron, ya tienen todo preparado la primera semana? Que todos puedan hacer la mañana y si ya estoy preparado. Y la segunda semana, ¿cuántos list hicieron? Imagínese. Imagínese que usted no tenga el tiempo y tenga que dar la excusa de que no, porque lo que pasa, no. Y la segunda semana usted tiene que decir, ¿cuántos list hicieron? Al final de la segunda, porque ya todo puede preparar. Y eso es lo que nosotros queremos para ustedes. Que se pueda hacer de la forma correcta, que usted me diga, yo tuve el tiempo, te pagué un dinero porque iba a trabajar y aquí estoy trabajando con mi negocio de tráfico social. Ustedes pueden tener el tráfico contextual y eso es perfecto. Pero esto es tráfico social, recuerden. Iba hace cuatro semanas, por cierto. Enseñar a todo lo que hace, es correcto. Me enseñaré todo lo que hago, que me ha generado mucho dinero y también todos los errores cometidos en los últimos tres meses de prueba. Todo, todo, lo voy a enseñar todo. ¿Para qué? Para que usted minimice los riesgos de cometer los mismos errores que yo en un 85%. Usted me va a decir, ah, ¿qué tal si lo hacemos de esta forma? Yo estoy bien, ya yo le hice esta forma. Ah, ¿qué tal si hacemos tal cosa? Mira, espera, tú estás hablándome de esto, ya yo le hice así. Y mira, no me funciona. Si usted quiere hacer algo que no sea lo que a mí me causó problema, que sea algo totalmente distinto. Así sí, yo quiero que usted esté conmigo, pero si usted no tiene el tiempo, mire, déjelo para otro día. O toma otro curso, lo que sea, pero no. Esto es algo que vamos a hacer. Son cuatro semanas y es para que usted esté al lado mío. Y permita el Dios del cielo que usted pueda generar el primer mes 50 veces lo que yo generé el segundo mes, porque el primero fue un desastre. Imagínense, el segundo mes. Permita el Dios del cielo que pueda hacer así. Porque yo quiero darle todo a usted para que usted pueda hacerlo de la forma correcta y pueda generar muchísimas ganancias. ¿En qué redes sociales promocionamos? Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram, Instagram, LinkedIn, Reddit y Quartz. Y le vamos a enseñar cómo compramos el tráfico a las diferentes empresas para poder generar la ganancia. Y nunca, nunca, nunca vamos directamente a ninguno de ellos a comprarle el tráfico. Si le compramos el tráfico a Facebook, ¿usted quiere ganar? No, 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 no. Si le compramos el tráfico a WhatsApp, no, 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 no. Si le compramos el tráfico a Twitter, y le dice esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. Y lo que le dice que sí, no funciona a mi vida. Lo mismo con Telegram, Instagram, ni se diga. LinkedIn, eso se cree en ustedes que tienen oro. Primero, es por publicidad y redes de licuora, porque nosotros vamos a enseñar cómo nosotros compramos tráfico a estas empresas y funciona. Y tienen el mismo día. ¿Está bien? Además del costo del curso y compra de publicidad, ¿necesito otra herramienta? Sí, pero el costo de esta herramienta no sobrepasa 15 dólares mensuales. Es un negocio, no es cashplay, hay que pagar por tráfico. Y no es pagar mucho para recibir mucha ganancia, es pagar inteligente para recibir mucha ganancia. Nosotros les explicamos cómo pagar inteligente. Lo hemos probado pagando caro, pagando bien barato, no pagando, pagando fuerte, sabemos que hay que pagar. Y estamos hablando alrededor de 15 dólares mensuales para otras herramientas, y eso es lo único. No es que después de otra herramienta, o que yo vendo, nada de eso. Esas herramientas no. Realmente eso es lo que es. Hay un recurrente y es de otra empresa.